Todo empezó hace un mes Soporté la cabeza al decirme de frente a sus planes Y así ya encriazqué hoy Cuando tomo su maleta y sin rumbo la trago a la calle Quizá ella tenga razón Será en un infierno al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Y es un experto en el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día hacia otro el adiós Nada le reproché Morí un instante lo sé Pero es que ya no la podía retener Y así volvió hace un mes A que entienda razones que nunca lograba entender Se confundió otra vez Yo no quiero una infame dormida Calmando su ser Quizá ella tenga razón Será en un infierno al hacerle el amor Si esta me confesó Que muere por esa piel Y es un experto en el oficio del placer Mas no me sorprendió Esperaba de un día hacia otro el adiós Nada le reproché Morí ese instante lo sé Pero es que ya no la podía retener ¡Suscríbete! Ella confundió mi nombre Cuando una noche calmando su ser Confundió mi nombre con ese otro ser Ella confundió mi nombre La sentí tamboras tan ardiente y fugaz Como nunca fue conmigo Ella confundió mi nombre Quizás tú tengas razón Él te dio placer Pero yo te di amor Ella confundió mi nombre Se confundió tu amor Y el juego terminó ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!